Ciudadano Presidente Municipal ¡Mexicanos! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Doña José Paol Fíjero Líñez! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos Zimamón! ¡Viva! ¡Viva Lele! ¡Viva! ¡Viva Tama! ¡Viva! ¡Viva Abasolo! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva los ejes que los dieron parte de libertad! ¡Viva! ¡Viva Puente Nacional! ¡Viva! ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!